¿Qué tal amigos? El día de hoy, un arroz para dominarlos a todos. Te voy a enseñar una receta de arroz frito que te va a encantar, pero más que la receta, te voy a enseñar todos los principios para que siempre que hagas uno, te quede perfecto. Muy bien, ya sabes que siempre comenzamos por calentar el wok. Tenemos que calentarlo muy bien para sazonarlo o teflonearlo en caso de que no esté. Y si no tienes muy claro este paso, te recomiendo que veas este video que está apareciendo en pantalla en donde te enseño todos los fundamentos para operar un wok, ya sea un wok tradicional como este o un wok de fondo plano de los que puedes usar en tu estufa. Muy bien, el wok está caliente, es momento de teflonearlo. Vamos a añadir aceite y esto va a crear una capa que se convierte en un antiadherente. Se dice que es la polimerización de las grasas. Vamos a comenzar por freír nuestros aromáticos. En este caso, ajo, pero puede ser ajo, puede ser cebolla, puede ser jengibre o una mezcla de los tres. Vamos a añadirlo. Vamos a dejar que se sofría ligeramente. Y cuando esté listo, vamos a añadir nuestro huevo. Listo. Porque tengo esto así, voy a añadir mis vegetales. En este caso, chicharos. Y un poco de zanahoria. Pero recuerda que puedes usar los vegetales que tengas a tu alcance. Pueden ser de estos que vienen congelados y precortados o bien pueden ser absolutamente frescos y se vale que utilices esa zanahoria que se está quedando olvidada. Y bueno, ahora vamos a poner el arroz. Eso es una taza y media de arroz que cuando se cuece son tres. Y el tip que te acabo de pasar es que lo uses del día anterior. Y otro tip importante o muy recomendado es que el arroz del día anterior los separes con tus manos para que no se formen estos cúmulos que después terminan viéndose como bolitas blancas. Y bueno, te paso este dato curioso de que el arroz frito se origina como una manera de las amas de casa para aprovechar el arroz blanco que se va quedando a lo largo de la semana. Allá el arroz se come todos los días pero es blanco. Y se exige que sea arroz del día. Por lo cual es muy importante que el arroz no se recaliente. Entonces, ¿qué hicieron estas señoras? Bueno, pues lo fueron guardando y después desarrollaron el arroz frito que estás viendo. Me recuerda un poquito a los chilaquiles porque también se hacen con base en las tortillas que se van quedando a lo largo de la semana y que nuestras madres o abuelas aprovechaban para hacernos un plato delicioso. Y bueno, ahí le vamos a poner algo de salsa de ostión o salsa de ostras. Esto le da un sabor bastante agradable. Se vende en casi todos los mercados orientales. En caso de que lo puedas conseguir, te lo recomiendo mucho. Y si no, omítelo. No pasa absolutamente nada. Y mira, si te das cuenta, con la cuchara hago movimientos muy envolventes para que todo se mezcle perfectamente. Y también de repente hago eso. Doy algunos espacios sin que se mueva el wok. Recuerda que esto se llama arroz frito. Entonces queremos que cada uno de los granos de arroz tenga contacto con la superficie del wok, del sartén o de la plancha y que dore un poquito. Es decir, no tiene que cambiar todo de color, pero sí necesitamos que su textura se vea alterada por el contacto con la superficie caliente. Y bueno, ahí estoy poniendo tres cucharadas de salsa de soya o soja. Estoy poniendo un poquito de sal y pimienta. La pimienta puede ser blanca o negra. Y ahí sí te lo voy a dejar un poquito a tu gusto. Tanto la cantidad de sal como la cantidad de pimienta. La sal, ten un poquito de cuidado porque la salsa de ostras ya lleva algo de sazón. La salsa de soya también. Y es muy fácil que, si no tomamos eso en consideración, dejemos muy salado nuestro arroz. Entonces, considéralo. También es importante que... Ah, mira. Vamos a ver esto. Si quieres hacer tu arroz con un poco de pollo, res, camarones, incluso pescado, es importante que lo prefrías antes de que comiences con todo el proceso. Lo vas a prefreír y lo vas a separar. Y ya una vez que tu arroz está a medio proceso, se lo vas a incorporar. Y bueno, ahí lo que estás viendo es que estoy añadiendo también algo de rabo de cebolla, cebolleta, cebolla de cambray o como le llames. Entonces, esto añade un toque fresco, añade mucho color y es por lo mismo que se lo añadimos hasta el final. Ahí puse un poquito de aceite de ajonjolí tostado, ajonjolí o sésamo. Esto da un toque aromático muy agradable, pero manéjalo con mucha discreción, ya que si le pones mucho es muy fácil que predomine. Entonces, hay que tratarlo como si fuera un perfume, casi casi. Y bueno, estamos listos para servir. Y voy a aprovechar rápido para tocar otro tema. El huevo, ¿cómo lo hacemos? Como lo puse yo, se lo ponemos a nuestro wok y antes de que cuaje, añadimos el arroz o incluso el arroz blanco con el huevo crudo. Y ¿sabes cuál es la respuesta correcta? Las tres, la que más te guste, la que se adapte a tu receta. Por favor, huye de las personas que te dicen cosas como verdades absolutas. Cualquiera de las tres técnicas te va a dar un resultado muy bueno. Son diferentes, pero es muy bueno. Y mira, ahí ya está nuestro arroz frito listo. Esta cantidad que yo te estoy poniendo, creo que es como para dos porciones en caso de una mesa compartida. Y bueno, estoy en mi jardín, así que estoy tomando un chile o una guindilla. Y voy a tomar también unas cuantas hojitas de albahaca. Yo sé que la albahaca y el arroz frito no van juntos, pero bueno, yo estaba en mi jardín, se la puse y no está mal. Tú le puedes poner un toquecito de cilantro o más rabo de cebolla del cambray. Pero básicamente ahí está nuestro arroz listo. Y mira, te voy a recomendar que si ya hiciste este arroz, por favor, añádele este chili oil que te enseñé a hacer en otro video. Y también, por favor, tómate el tiempo, si no tienes bien dominado el arroz blanco, de ver este otro video que te estoy añadiendo, en donde te explico cómo hacer un arroz blanco perfecto, tipo oriental, para que lo disfrutes así blanco con tus alimentos y sus salsas. O bien, que lo dejes de un día para otro y hagas este arroz frito. Ya sabes, esto es parte de un pequeño cursillo de cocina oriental que quiero compartir contigo. Entonces, espero que lo disfrutes. Y cuando tengas dudas, puedes referirte a este compendio que estoy haciendo de recetas orientales. Sé que te van a gustar muy bien. Y bueno, espero que hayas disfrutado del video. Y en caso de haber sido así, bueno, considera suscribirte. O si ya eres un suscriptor, te agradecería mucho un like. Y también, si quieres comprar mis libros, con todo gusto, ya sabes que en la descripción están los links de compra para que los pidas directamente a Amazon. Y si te interesó también esa estufa que estoy usando, que créeme que es una estufa de muy alta potencia, puedes hacerme la pregunta en los comentarios también. Y con todo gusto, si estás en México, te voy a canalizar directamente con el proveedor. Y ahora sí, abrazo fuerte. ¡Gracias!